29 años de Televisora Regional Unimar y bueno, uno de los programas insignia, emblema del canal es acontecer que a través de estos 29 años tiene una permanente vigencia y por supuesto, bueno, recordar esos arranques contigo como conductora, ¿verdad? Uy, sí, 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 yo estaba, ayer me estaba acordando de toda la previa que había sido porque bueno, nosotros, en este caso, en mi caso, comencé aproximadamente dos meses antes a trabajar en la Televisora antes de la inauguración, ¿no es cierto? Y bueno, eran días realmente de mucha actividad en Marcos Juárez estábamos transitando lo que era el centenario, vos recordarás Ricardo Claro, 1987, exactamente De la ciudad de Marcos Juárez, entonces había muchas actividades hasta llegar a octubre, ¿no? En donde es el día del centenario, entonces teníamos, íbamos recopilando material y guardando material para después poder difundirlo en el momento en que comenzáramos con las transmisiones en la Televisora Realmente, época de mucha actividad y de mucha emoción porque obviamente era la primera vez que en la ciudad de Marcos Juárez íbamos a contar con la presencia de un medio como es la televisión Había habido medios radiales, había medios radiales, medios escritos pero este lenguaje múltiple que te ofrece la televisión no lo teníamos y realmente generaba muchísimas expectativas En el caso mío, yo estaba recién recibida de licenciada en Comunicación Social y había visto por un semanario de Marcos Juárez de que se iba a hacer un casting para buscar personal, para trabajar y bueno, así fui mi llegada a la ciudad de Marcos Juárez para ofrecer mis servicios en la Televisora bueno, quedé seleccionada en ese momento y la alegría de haber empezado porque era uno, realmente era uno de los lenguajes que en mi época de estudiante en Córdoba más me había atrapado yo había estado haciendo pasantía en Canal 10 de Córdoba durante dos años y era algo realmente que me atrapaba y bueno, poder desarrollarlo en una ciudad que yo quería y que la consideraba como mía porque tengo todos mis familiares y yo estoy viviendo de la localidad de Zaira era algo que me llenaba de alegría realmente O sea, para vos Televisora Regional Unimar marca una etapa, una impronta realmente importante, inolvidable no solo en tu vida periodística sino realmente el hecho de egresar de la universidad y contar con un trabajo de estas características con una novedad que era para toda la región tener el canal de televisión bueno, creo que hoy por hoy mirándolo a la distancia era abrir un camino era transitar un sendero totalmente novedoso Totalmente, totalmente y yo que sigo, que estoy en contacto con todos los amigos que he cosechado a través de los años realmente porque ha quedado una amistad muy entrañable y viendo el avance claro, nosotros era mirando años luz parece ¿no es cierto? cómo trabajábamos cómo hacíamos las placas para las publicidades me acuerdo en esa época Juan Carlos Mora trabajando, diseñando muchos otros que, bueno algunos ya ni están ni siquiera como, me acuerdo de Kinato me viene a la memoria Cardoso, claro Omar Cardoso, Kinato te acordás, bueno nos hacían los trabajos de las placas era todo, todo ¿a mí sabés lo que me llama más la atención? sinceramente todo esto que está hablando porque, claro estamos hablando de lo que era la televisión artesanal artesanal ¿viste cuando decís que sos del interior del interior, del interior bueno, acá esto era más allá que hoy por hoy también en nuestra ciudad y la zona siga viendo televisión artesanal pero era artesanal, artesanal, artesanal y a mí me llamó la atención yo también recuerdo cuando era la espera de los envíos de la zona que mandaban el cassette con las notas y que había que ir al colectivo a esperar totalmente claro eso contarlo hoy por hoy bueno los chicos como que se ríen les estás hablando no sé estamos hablando 29 años no estamos hablando de una comunicación de 100 o 200 años atrás no, totalmente Ricardo y cuando estuvo la ruta 12 cortada nosotros trabajábamos con la gente de Monteboel con la gente de Inrivil vale y el puente Baile ahí me recordé porque recién estábamos viendo imágenes de cuando se cortó la o sea que se cayó el puente y que el ejército argentino trajo el famoso puente Baile que no podía recordar bien cuál era el nombre ahí está bueno era un caos había momentos en que no llegaba el casete digamos el bendito casete o que le pasaba algo a la empresa Córdoba que era la empresa que desde el sur nos traía el material al principio que trabajamos todos con casete Humatic que son los casete no llegamos a los VHS toda la transmisión se traía desde Buenos Aires los programas que nosotros emitíamos fuera de los programas propios y locales que hacíamos acá también teníamos que esperar los envíos que nos venían desde Buenos Aires trabajábamos con la empresa Urquilla trabajábamos con otra empresa realmente te retrotraece en el tiempo y te acordás de eso y bueno pero así se generó me acuerdo el primer día con la presencia de Fabio Serpa Ricardo que fue nuestro padrino que en ese momento había venido a dar una charla a la ciudad de Marcos Juárez que acordás de Fabio Serpa ¿no? pero claro sí señor bueno para que la gente lo tenga en cuenta era el de los famosos OVNI el que contaba todo ese tipo de historias exactamente y ahí teníamos un amante de esa temática que era Néstor San Bruno exactamente que andaba también con el telescopio exactamente que lo colocaba Antares llamaba la asociación que él había fundado exacto había generado una charla en ese día o sea nosotros contamos estas cosas Sonia porque la gente nos ha contado nosotros no porque tengamos toda esta historia y seamos tan viejos no al contrario no recién arrancamos lo que noto lo que noto en todas las imágenes que estamos pasando es que toda la gente que estamos viendo eran más delgadas o sea no sé que la televisión los engorda ¿cómo es el tema? sí sí yo creo que sí hay un problemita de cámara más delgada cara más lisita pero bueno excepto vos Sonia que sos la excepción a la regla estamos hablando del resto no seas mentiroso tenemos años de experiencia que eso realmente no nos lo quita nadie y ese día había sido un día espectacular me acuerdo fantástico con toda la gente que estuvo en la calle Belgrano ¿te acordás? donde en ese momento creo que hay una zapatería exacto en la ciudad de Marcos Juárez y ahí hicimos la inauguración y lo que fue memorable ese día inaugural fue memorable vos te acordás Margie porque fue memorable no no le vamos a pedir a Sonia que vamos a apelar a su poder de memoria porque fue todo el acto inaugural y después del acto bueno todo el mundo se fue a festejar y quedó la programación ¿de qué Sonia? y quedó la programación de una película ¿no es cierto? era como que había digamos estaba prevista una película y te digo este material que nos llegaba a nosotros de Buenos Aires y obviamente la falta de experiencia el fragor de la lucha porque haber inaugurado y haber transmitido en directo y demás y cuando la gente estaba festejando empezaron a levantar el tubo a los operadores que estaban en ese momento yo no me acuerdo si era Gardi Paulini o quien era el operador que estaba en ese momento también trabajó Dai Robledo chicos que pasaron como operadores y bueno y la película no era una película no era apta mira que generoso no era apta aparte tenía escenas que hoy estarían con títulos rojos no de protección al menor al mayor y a los abuelitos era bastante picante y eso demostraba lo calentito que iba a ser la televisión claro pero aparte le queremos decir no hubo chequeo previo le queremos decir a los chicos que nos están escuchando y que nos están viendo a esta hora que o sea hagan un poco de transpolación de la situación estamos hablando de 29 años atrás hoy ponemos esta película y no se te mueve qué sé yo un pelo en la cara claro no por eso imagínate pero bueno para el momento dijeron pero si así con este tenor empieza la televisión qué momento qué momento cómo se ríe Sonia cómo se ríe quedó como anécdota cada año que pasaba nos acostumbramos y bueno muchísima gente está todavía haciendo medio gente que no está y gente que sigue estando de la primera hora pero muchísima gente ha pasado por la pantalla de Televisora Regional Unimar y en mi caso o sea a mí me ha permitido consultar amigos de todo el departamento yo actualmente voy por distintas localidades del departamento y la gente me recuerda por haber sido la cara de la televisión en esos momentos Ricardo es realmente así No, no, no sí, sí no tengo la menor de las dudas eso por eso te digo que la televisora ha marcado una impronta en tu vida no solo periodística sino en tu vida relacional o sea han sido momentos muy fuertes momentos inolvidables por supuesto que todo este tipo de situaciones tiene sus cosas buenas malas pero uno generalmente privilegia en este caso los buenos momentos porque cuando se hace camino al andar hacer televisión y ser pioneros en la región no es para nada fácil pero lo importante es que esto se ha mantenido a través de tantos años estamos aprendiendo muchos casos o sea o practicando sobre la marcha si bien uno venía con una impronta universitaria y en mi caso de haber tenido la suerte de haber trabajado con grandes productores en Canal 10 Liliana Malin que es una una grosa en lo que es cine y televisión y que yo tuve la oportunidad no solo de hacer pasantía sino después haberla conocido a ella por ejemplo en Canal 10 y ella me llevó como apunta de cátedra durante dos años en cuarto año en la cátedra de cine y televisión de haber viajado con ella en la ciudad de Buenos Aires y haber visto todos los grandes canales de cómo trabajan estar semanas allá o sea me traía un poquito la experiencia de la práctica que es a veces lo que nos falta pero una cosa es cuando vos lo estás haciendo respaldado por otros excepto que son capos en la materia y que saben y otra es cuando bueno te toca ponerte al frente y acá cuando yo hablaba con Liliana que todavía sigo teniendo relación y realmente comentando de cómo fue mi paso por los medios la multiplicidad de roles que uno desarrolla por ejemplo en todos los programas que vos realizás donde no tenías definido quién era tu productor quién era tu guionista quién era el conductor vos tenías que hacer todo entonces de pronto estabas en la calle haciendo las notas falta una hora y media para salir al aire y tenías que ir a bañarte ir a la peluquería ir a maquillarte buscar una ropa y estar presentable para el momento en que te sentaras a conducir el programa o sea esa multiplicidad de roles que se dan en los medios chicos en los medios que recién inician realmente te hace o te lleva a una adrenalina durante todas esas horas impresionante pero bueno uno va aprendiendo muchísimo también esto es realmente muy importante Bueno Sonia o sea que lo interesante de todo esto es que se ha marcado un rumbo lo interesante de todo esto es que ha cosechado un montón de amigos y bueno y la vigencia importante en medio de una empresa que ha tenido como toda empresa tiene sus altibajos ha habido grandes momentos buenos momentos momentos no tan buenos pero hay una impronta de esto de estar al servicio permanente de la gente y una función integradora que ha tenido Televisora Regional Unimar fundamentalmente todo lo que es la realidad del departamento Marcos Juárez creo que son valores que no solo son permanentes sino que hoy por hoy el canal está en una etapa de potenciarlos nuevamente Realmente nosotros siempre lo destacamos desde el mismo nombre de la Televisora cuando hablábamos de Unimar que explicábamos a la gente era tratar de conjugar los departamentos Unión y Marcos Juárez y resaltar la potencialidad que tienen estos medios alternativos ¿no es cierto? nosotros siempre imbuidos porque la televisión sabemos que es un lenguaje bastante atrapante pero decíamos nos enteramos del bache que está en Callao y otra arteria nos enteramos de lo que está pasando en otros lugares y no nos enteramos de lo que está pasando acá a la vuelta de la esquina si está cortada la ruta 12 si tenemos un bache si hay un incendio si hubo un accidente a metros de nosotros o de las cosas buenas también y eso es lo rescatable de los medios alternativos y nos estaba faltando la instantaneidad en cuanto a la imagen ¿no es cierto? porque teníamos medios inscritos teníamos medios horarios como la radio pero nos estaba faltando esa conjugación de lenguajes entre lo visual y lo auditivo que te lo da la televisora y que es realmente atrapante que la gente perdiera el miedo porque esa era otra cosa Ricardo al principio yo tuve anécdotas impresionantes de gente que le he puesto el micrófono con la cámara y han quedado blanco, pálidos pasmados y no articulaban palabras entonces tener paciencia apagar la cámara volver a charlar con el entrevistado decirle mira no hay problema no estamos saliendo en vivo si vos te confundís perdón y volvemos anécdotas de esas hasta que la gente fue perdiendo el miedo porque al principio había temor de aparecer por la pantalla porque te veías vos después te sentabas en tu casa frente al aparato de televisión y decían no mira la cara mira lo que hice mira como estoy mira el peinado bueno llevó un tiempo hasta que la gente se acostumbrara y después realmente cuando la gente se acostumbró todo el mundo quería salir por la televisión y le gustaba no y además las sesiones de maquillaje recuerdo o sea que ahora no se dan tanto pero en su momento eran prácticamente algo imprescindible como para poder estar frente a la pantalla tal cual tal cual era así yo debo ser un espécimen raro ¿por qué Marita? porque Marita no te maquillas no jamás y bueno pero usted naturalmente Marga es así no necesita maquillaje escuchame en ese momento ¿cómo arrancó el noticiero acontecer? ¿quiénes estaban ahí en la producción? ¿quiénes estaban en la conducción? mira arrancó si no me equivoco dos veces por semana martes y viernes me parece que lo hacíamos a la noche y se repetía al mediodía la conducción la arranqué compartiéndola con un gran amigo el doctor Ricardo Rinaldón la arrancaste con Ricardo Rinaldón con Ricardo Rinaldón y tenemos ahí un par de fotos que nos que dan cuenta de ello y después teníamos columnistas aparecía Jorge Villarroel aparecía a veces haciendo alguna columna saliendo su programa Pochita Belmater por ahí en su momento estaba haciendo el agro Víctor Guaynard ¿y después de Ricardo Rinaldón ¿y qué pasó? ¿después de Ricardo Rinaldón? sí y mira cuando Ricardo se fue en algún momento me parece que lo hice sola después Ernesto Feo ah con Ernesto con Ernesto terminamos el ciclo prácticamente después nos formamos la productora ya por el año 2000 pero con Ernesto hicimos muchísimos años de conducción juntos o sea que lo tenés permanentemente presente en la memoria de tus recuerdos claro a ver te voy a preguntar Ernesto ¿a vos te pasa lo mismo? también a mí sí pero a ellos no estoy seguro no estoy seguro porque no recordaba bien lo que pasó sí ¿cómo que no recordaba? quería seguir un orden cronológico ¿qué le pasó a usted la primer la primer puesta al aire del noticiero que vino Rinaldo ¿qué le pasó a usted? ¿qué le pasó? está grande la señora no está grande sí aparte yo recuerdo esa melina exuberante Sonia qué terrible mire mire me acuerdo de lo que dijimos qué padece Sonia padece un osito porque se había hinchado todo no sé qué qué malvado yo me acuerdo de usted conduciendo la inauguración Ernesto tengo esos cochos impresionantes usted era el gran conductor de la noche de inauguración el gran conductor perdido entre la gente sí sí por supuesto pero realmente con Ernesto hemos recorrido caminos no solo hecho acontecer sino que también nos recorrimos todo el departamento Ernesto ¿verdad? haciendo muchos trabajos y con el seguidor de Omnis como padrino ¿se acuerdan? sí eso lo estábamos comentando recién a don Fabio Ser y lo teníamos ahí a Néstor San Bruno que era un amante de toda esa temática exactamente ¿cómo están recordando todo ese 19 de septiembre? sí ahí estamos recordando realmente la imagen agolpa en la mente como un flash cuántas cosas y cuánto tiempo Dios mío yo miro esas fotos y digo no, no puede ser todo el tiempo que pasó y yo les digo la gente a esta hora está haciendo un ejercicio mental por eso lo dejamos ustedes dos hablando solo porque seguramente está en ese ejercicio mental viendo el programa acontecer viendo el canal la promoción del canal de 29 28 25 20 años atrás exacto y en algún momento Sonia hubo gente que nos había ya nos había puesto el apodo a los dos ¿no? ¿cómo era? ay sí ay sí ay sí me acuerdo a ver éramos Guillermo Amino y Madel Marquezini eran muy malos eran muy malos sí nos comparaban con los pioneros los popes pioneros de la televisión vos sabés que sí y me acuerdo una persona que nos decía eso me lo tengo en la mente era el señor Montechiari el padre de los chicos el abuelo de Marquitos Montechiari sí ¿se acuerdan? sí dueño de la chacinería el abuelo de Marquitos Montechiari nos veía a los dos y nos decía ustedes dos parecen Guillermo Amino y Madel Marquezini el pata Montechiari no no me acuerdo el nombre de Don Montechiari siempre que organizaba los bailes del club de los abuelos exactamente bueno y nos había puesto ese apodo porque bueno en ese momento Guillermo Amino y Madel Marquezini eran top top de hecho Guillermo Amino vino un día a conducir un desfile organizado por la cooperadora de la Jersa yo tengo fotos en donde le he hecho notas a Guillermo Amino y después vinieron todas las cargadas con respecto a eso aunque a Sonia también le decían Kitty por ahí ¿cómo le decían a Sonia? Kitty Kitty por por la Kitty Pairó que estaba en televisión también le decían también no me lo comentó ¿te acordás él es que de Kitty Pairó que era una periodista que estaba todo siempre con un tapado chico estoy entrando un ascensor yo no sé si se va a cortar bueno el día que iba a venir Raúl Alfonsín ¿se acuerdan ustedes? a la ciudad de Marcos Juárez el 19 de octubre del 1987 iba a venir 87 el centenario de la ciudad de Marcos Juárez que nos quedamos esperando todos por Avenida Alem la gran lluvia en Buenos Aires que no pudo venir bueno ahí estaba yo con un tiroto negro con una gorra negra que me había puesto zapatos altos y había un grupito que empezó a gritar Kitty Pairó Kitty Pairó mirá que bueno lo vamos a despedir a Ernesto porque creo que se tiene que ir nos pidió un segundo nada más bueno despedilo vos Sonia bueno Ernesto un gusto escucharte que a veces nos cruzamos son menos las veces que nos cruzamos pero siempre le tengo presente un recuerdo en el corazón porque hemos pasado momentos muy lindos un abrazo para toda la familia también Ernesto te mandamos un saludo enorme y además Ernesto Feo continúa en la programación de Televisora Regional Unimar con el programa del campo o sea que lo tenemos él continuó vinculado totalmente lo tenemos todas las semanas un gran compañero de trabajo así que Kitty Pairó era Pairó Kitty Pairó Kitty Pairó Kitty Pairó era uno de los apodos bueno pero bueno quiero mandarle un saludo grande Ricardo a todos ustedes a toda la gente que en este momento está haciendo Televisora Regional Unimar siempre la consideré mi casa realmente me cuesta despegarme cuando ahora voy como invitada para hacer las notas y bueno yo entro y empiezo a los gritos como es mi costumbre con todos mis ex compañeros de trabajo a quienes los recuerdo con mucho cariño realmente un saludo muy grande para todos para todos los directivos para todo lo que han ido pasando porque siempre tuve el mayor de los apoyos y la mayor libertad para poder trabajar que realmente eso es muy pero muy importante encontrarlo en un medio de comunicación si si yo creo que esto es fundamentalmente lo último que dijiste agradecer también a los directivos agradecer a los cámaras agradecer a los técnicos porque bueno siempre la cara visible de todo esto son los locutores y los periodistas pero está la empresa detrás el sostenedor a todo el proyecto y por supuesto todos aquellos que le ponen día tras día el esfuerzo a los camarógrafos los técnicos bueno en definitiva todo lo que hacen la gran familia de Televisora Regional Unimar o sea que hoy es un diario inolvidable realmente aparte que entiendo que el canal arranca de acá una etapa de festejos donde seguramente va a vivir un año increíble rumbo a los 30 años a los 30 años así es así es bueno querida Sonia un besito para todos un saludo muy grande y gracias por llamar me emocionaste la mañana con estos recuerdos no, no, no vos nos emocionás a nosotros y aparte viéndote en las imágenes de todo lo que era la etapa inicial de Televisora Regional Unimar en este cumpleaños 29 bueno vemos a una Sonia que ha cambiado en cuanto a la experiencia pero que tiene esa vitalidad esa fuerza con la cual la conocimos y venimos disfrutando de esta amistad a lo largo de tantos años Sonia así es un abrazo grande por todo este recuerdo un saludo para todos ustedes un saludo para todos ustedes un saludo para todos ustedes y venimos a ver